Simplemente cuando me llamaron, al principio pensé que era una broma. No esperaba ir al concerto Remblades, porque venir a ver a Rubén para mí probablemente es mi artista, así que es lo más grande que me pasa. No tengo forma de expresarte lo contento que estoy. Yo voy simplemente a ver a mí. Bueno, como escritor, a mí me ha producido siempre una enorme satisfacción el descubrir que canciones que he creado y que he escrito, de pronto han establecido una conexión con ustedes, con personas en la vida real, todo gracias al poder de la música. Y me gustaría que me acompañara en esta arima alguien que me parece un ejemplo del espíritu que nos caracteriza a todos los que queremos tanto a la música como panameños. Fernando Arturo Quiroz. Fernando. Fernando Arturo Quiroz. crawlz7 Y gracias a la colaboración de Mastercard, le voy a dedicar esta canción que es... recursiong4 Bueno, para ti la canción, compadre. Gracias.